Es tan duro ver a tu amada llorar Cuando tienes que decirle que te vas Ella sabe volverás con el sol algún día Ella sabe aún así sus ojos no se secarán Y le dices debes ser valiente solo mientras cae la noche Y le dices debes ser muy fuerte solo hasta que el sol regrese Ahora tienes que dar solo un paso más Solo un paso para que la vuelta atrás se pierda Y recuerdas esa foto en tu bolsillo La recuerdas a ella y tus ojos no paran de llorar Y le dices debes ser muy fuerte solo mientras cae la noche Y le dices debes ser valiente solo hasta que el sol regrese Porque sabes que esta noche yo estaré en tus sueños Sabes que mañana seguirás en ellos Sabes que por siempre seguiré amándote Como has sido desde siempre nos besamos Y el mundo tendrá que detenerse Y hagamos que esta noche nos dure una eternidad Soñando que nos querremos siempre Y solo esta noche para que puedas perdonar al tiempo Por ir tan lentamente Y solo esta noche para aguantar un día más Sabiendo que estás tan lejos Y solo esta noche sé que mañana volverás Y solo esta noche Y solo esta noche Y solo esta noche Gracias.